El arranque del juego, la pelota parada, el centro al área, el frentazo impecable de Cruz para poner el 1 a 0 en favor de 24 de septiembre. Nadie lo tomó, entró solito desde atrás, picando por la zona central, nadie fue a la marca. Esta la pelea y baña en la lucha a él y termina ganándola. Comete un error, Flores, sí, comete un error, quiere rechazar con el hombre encima. Y sin embargo, terminó ganando el hombre de García Ágreda y colocando el empate. La primera es buena, la segunda la lleva de guapo por fuerza, por potencia física y la define pegadita al palo ante el esfuerzo de López. 1 a 1 estaba el partido, velocidad, se la lleva y entonces aparece el cruce de Sánchez para cometer la falta penal. Falta penal que no puede ser aprovechada por Rivero porque termina atajándola a Martínez. Con las piernas saca el arquero cuando había sobrepasado la línea de la pelota, pero muy buena la intervención. Rechazo en el área, la pelota queda dando vueltas por arriba, un mal rechazo y entonces aparece ese remate para colocar la ventaja otra vez del equipo local. Buen remate de Algarañás en los últimos 15 metros del terreno. Se iban al descanso al término de la primera etapa, muy rapidito va a llegar esto, desborde, centro y el cabezazo. Centro al área y la aparición del defensor que había quedado muy metido en el área por una jugada anterior y Sánchez es el que concreta. La pone el empate, el desborde por la derecha de Ponce, el cabezazo de Sánchez y el 2 a 2. Entonces le daba mucho más alegría al equipo tarijeño de saber de que podía todavía, porque iba a buscarlo con mucha gente y porque intentaba. Pelota al área, la pelota cruza por el otro lado, Rivero que remata, las manos del arquero que quedan cortas, Rivero que no sabemos si le pegó al arco, la tocó hacia atrás, pero la dejó para que termine empujándola el hombre que venía ingresando por dentro. Así se ponía en ventaja otra vez el local. Lo iba a buscar con todo, esta era la mejor, la más clara, sin embargo, Vico Roca que la va a buscar, que cierra con las dos piernas y saca esa pelota al tiro de esquina. Le queda para concretarla y sin embargo no logra conseguirlo. En el ingreso al área, Monteiro para cambiarle el palo y el arquero que tapa.